Un temporal anunciado pero que no deja de sorprender. El día 18 el Gobierno regional ya activaba el plan Meteocam. Esto era una fase de alerta, una antesala de lo que se avecinaba. Ayer se complicó la situación meteorológica y sobre las 10 y 20 de la noche el Ejecutivo subió a nivel 2 esa alerta. Noche dura en las provincias de Albacete y Cuenca. Lo más destacado de este temporal pues el corte de suministro eléctrico para 19.500 personas en ambas provincias afectadas. A lo largo del día se prevé estén solucionados algunos de estos casos, no todos. Donde tenemos un importante problema hay que reconocerlo, es en el suministro eléctrico. Me dice el representante Verderola que ahora mismo hay 19.500 personas sin servicio de luz, esto es 13.400 en Albacete y 6.000 en la provincia de Cuenca. Estamos también prestando nuestra colaboración y la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia al objeto de facilitar el acceso de la empresa a los sitios donde se está produciendo el corte de suministro. En total se registran 256 incidencias sin lamentar ninguna víctima, 206 en la provincia de Albacete, 44 en la provincia de Cuenca, 5 en la provincia de Ciudad Real y una en Guadalajara. En total más de 200 efectivos de la UME han trabajado durante toda la mañana en Albacete y Valencia para atender a todos aquellos que se habían quedado atrapados en la carretera. Nos destacan en qué consiste la actuación de la UME. Y colaborar en la retirada de los posibles vehículos, también en la A31 porque eran camiones pesados. En la Jineta es un grupo logístico de apoyo que se va desplazando a las zonas donde se le pide apoyo y en Requén han intentado llegar porque había un problema de corte en esa zona y han progresado por medios terrestres a pie. En la zona 155 de la A31, que hay un área de servicio donde hay bastantes camiones en aquella zona acumulados, también hay un núcleo logístico y un grupo de apoyo en la zona de la Jineta, que también están allí repartiendo material. Y luego también se ha desplazado otra unidad que anteriormente estaba en una de estas zonas, hacia la zona de Requena, en la que parece que hay bastantes problemas en la zona de Requena, el Rebollar, que ya han conseguido llegar a la población de Requena. Las carreteras en nuestra región están abiertas al tráfico, así lo asegura el consejero, eso es sí, por ellas no podrán circular los vehículos pesados. Tengo que decir que en estos momentos todas las carreteras que afectan a la comunidad autónoma están abiertas, si bien es verdad que está restringido la circulación de vehículos pesados, fundamentalmente por un motivo estrictamente de prevención. Aunque se puede circular, prevención es el mayor consejo que nos lanzan y evitar también desplazamientos, salvo que sea necesario. Por ello, las consultas médicas se han desprogramado, salvo para enfermos que necesiten, por ejemplo, diálisis o tratamiento oncológico, entre otros. Y en cuanto a los colegios, pues permanecen cerradas sus puertas en las provincias de Albacete y Cuenca, salvo las capitales de provincia, que están abiertos para que de forma voluntaria, eso sí, asistan a clase los escolares. Nos confirman que la asistencia, por ejemplo, en Albacete, capital, ha sido la normal.